Mucho para el maratón Ya, ya fue mucho ya ¡Qué haces, chicos! ¡Qué haces, chicos! ¡Bien, suñado! ¡Chote! ¡Bien, suñado! ¡Muy bien, pero por favor! ¡Bien, suñado! ¡Bien, suñado! ¡Bien, suñado! ¡Bien, suñado! ¡Bien, suñado! ¡Ya, pero ya va! ¡Vámonos! A ver, cuñadín, pose para las cámaras ¡Bien, suñado! ¡Bien, suñado! ¡Me voy para allá! ¡Me voy para allá! ¡No puede ser! ¡Vivo el pelatón! ¡Citar estudiantil! ¡Abre! Y se asoman todas, asómense todas, Cintia. ¿Qué onda? No importa, no importa. Yo soy el conductor que cuida la retaguarda de los competidores. Todos los competidores. Gracias. ¡Cintia para todos! ¿Me mandé? ¡Gustavísimo! ¿En cuánto voy? ¿En cuánto voy? Dicen que ya. ¿En cuánto voy como tú? ¡Mucho, Peter! ¡Échale ganas! ¿Crees que ganes? Al rato les gana agua. Se lo ve a la cámara. Al rato, ¿no? Yo diría que ahorita ya. No, no, no. ¡Dale, dale! ¡Ustedes, dos, dos, dos! ¡Muy cuidados a que no les han tan sinto! ¡Abracen, hábrase, por favor! ¡Abracen, hábrase, que no les han tan sinto! ¡Vamos! ¡Porque la mujer es... ¡Soy! ¡Ya sal! ¡Ándale, Luz María! Vámonos, America... Luz Maria! ¡Luz Maria! ¡Vale, Rana! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ahí la llevan, señoritas! ¡Ahí la llevan! ¡Luz Maria! ¡Maria! ¡Luz María, voltea! ¡Solamente supercarrillo de hecho! ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señores aguadores, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Aguadores! ¡Vámonos! ¡Rápido, por favor! ¡Pérese! ¡Ahora sí! ¡Ya dale! ¡Ponenín! ¡Pérese, señorita! ¡El derecho solamente! ¡Carriles derecho solamente! ¡Ánimo! ¡Vamos, Horner! ¡No me deje atrás! ¡Se puede, Horner! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Ese 700! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Enrique! ¡Vamos, Tocayo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Tocayo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Que se ve esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Esa juventud! ¡Dulante! ¿Qué número trae? ¡Muchos, Carlos! ¡Vamos! ¡No, animales! ¡Vamos! ¡Bien, cuñao! ¡Bien, cuñao! ¡Tú puedes, cuñao! ¡A ver, Hanna! ¡Ay, ya! ¡Cómo, Hanna! ¡Apúrale, apúrale, apúrale! ¡Tú! ¡Venga! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Pacheco, mucho! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Ahí la llevamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bresi! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Bien, bien! ¡Ahí la lleva! ¡Vamos, Changuito! ¡Muévale! Televisa presente en el Maratón Lux 88 ¡Esa se ve! Puedes filmar hasta allá atrás ¡Oh! Armando ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Un paso bonito! ¡Bien, Javier! ¡Que se note! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Primer lugar! ¡Prima! ¡Muchas cuñas! ¡Aquí está la buena papa! ¡Estos son los que trabajan el futuro de México! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! ¡Bien, Salazar! ¡Muchos Salazar! ¡Échale Portillo! ¡Cuñerín, mucho! ¡Ojalá ganes! ¡Mucho, Armando! ¡544! ¿Qué? ¡44! ¡Échale Quique! ¡555! ¡355! ¡356! ¡613! ¡Mucho! 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 ¡Primer lugar! ¡Sluppy! ¡Tú puedes! ¡Segundo lugar! ¡Bien, cuñao! ¡Fabian! ¡3 lugar, Mucho! ¡Mucho! ¡Primer lugar! ¡Sluppy! ¡Sluppy! ¡Segundo lugar! ¡Bien, cuñao! Ahí está, ahí está ya, ya se fue, ya se fue, ya no, y ahí quedó, dale, que barro, esas noites canines así, bravo Nupi, 10 metros a la meta. ¡Gabian! 29, 28. Mucho rana. ¡Bien! 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 ¡Número, número! ¡No, no, no! ¡Selido! ¡41-34! ¡Sí, saludo! ¡Allá viene primero! ¡4,4,8! ¡En Marisa! ¡44-11! ¡Ella se ha picado! ¿a ver unos milas palabras? ¿qué necesita ser el ganador por segunda vez? Es algo especial, no hay palabras a veces para expresarlo, pero es algo bonito. ¡Qué bueno!